Si había despertado el Saiyajin o Zaru, tenía una mirada más fría que la galaxia del hielo. Que ahora sales con más poder y color de ojos vaya patético, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Goku solo pondría una pequeña sonrisa y a una alta velocidad se desplazó y le dejó ir una fuerte lluvia de golpes y patadas a altas velocidades. Kratos no logró ver ni un solo golpe, queda mayoría le dio de lleno sacándolo disparado miles de kilómetros mientras iba impactando planetas que los iba destruyendo por cada impacto. Goku de una veloz movimiento la dimensión cambió y cientos de planetas fueron enviados a un solo objetivo. Kratos se sorprendió por eso que fue impactado por más de 100 planetas, creando fuertes explosiones por cada impacto. Ya basta maldito diría Kratos y de un estallido de ki, destruyó los demás planetas mientras veía fijamente a su rival. Vamos no me digas que esos golpes te terminaron doliendo vaya patético diría Goku con una pequeña sonrisa cuando esquivó varios golpes que iban a donde él a unas altas velocidades. Imposible no tiene unos ojos especiales activados como vio mis golpes, no eso debió ser una vil suerte de las escorias, diría Kratos y le lanzó otra lluvia de golpes. Goku las terminó esquivando y a una brutal velocidad le impactó una fuerte patada en todo el rostro. Kratos sintió como su cerebro se movía de un lado para otro y su cuello fue fracturado por el fuerte golpe que sangre salió de la nariz por el fuerte impacto. Goku aún mantenía una pequeña sonrisa al ver que su rival lentamente estaba perdiendo la cabeza. Maldición, maldición que es lo que hace para hacerme este maldito daño y yo no lograr nada diría Kratos ya enojado con su rival. Vamos que pasa no me digas que ya se enojó el emperador de dimensiones o la niña que se estaba escondiendo afueras de las dimensiones para no enfrentar su destino que es la muerte diría Goku serio. Pero en eso en todo el espacio se comenzó a escuchar una risa que hacía eco en todo lugares. Yo miedo no me hagas reír tú una vil cucaracha no me hará sentir eso diría Kratos cuando detuvo un brutal golpe que iba a donde él. Pero en sintió como cada hueso de su brazo estaba temblando por la magnitud del golpe que detuvo. Corte colmillo de bestia diría Goku cuando a altas velocidades miles de cortes fueron liberados. Kratos fue impactado por cada fuerte corte sintiendo como su piel era desgarrada por cada corte. Puños demoledores de átomos diría Goku cuando se lanzó a gran velocidad. Cuerpo indestructible de diamante diría Kratos. Goku impactando el brutal puñetazo en la armadura de diamante. Kratos fue enviando hasta impactar con escombros brutalmente. Vamos piensas que una vil técnica como la armadura de diamante me detendrá diría Goku con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos le susurró Kratos cuando le impactó un brutal puñetazo en toda la cara. Goku se sorprendió por la brutal velocidad de su rival que no tuvo tiempo de reaccionar que el fuerte golpe le dio de lleno sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con escombros creando fuertes explosiones. Es momento que esta batalla se ponga más divertida no lo crees diría Kratos con una pequeña sonrisa. Maldición que fue lo que hizo para alcanzar tal velocidad diría Goku mientras se ponía de pie. Vamos no que tu un rey no puede con un simple demonio diría Kakaroto en la forma demonio 1. Tu cállate que fuiste humillado en este estado y yo le estoy dando más batalla que tu diría Goku. Claro se te olvida que no poseo gemas para el aumento de mi poder diría Kakaroto. En la batalla no he usando las gemas es solo mi poder natural que está siendo libre ahorita siendo como cada meridiano está explotando en poder diría Goku con una pequeña sonrisa. Deja de ignorarme maldito diría Kratos cuando se lanzó a gran velocidad su poder había aumentado un 40% y su velocidad fue bestial que a su paso solo dejó una destrucción y la misma realidad se destruyó por tal velocidad. Dimensión espejo, duerme ojo e infinito sueño eterno diría Goku mientras sus ojos brillaban intensamente. Kratos lo vio a los ojos y cayó en la dimensión espejo inconsciente. Ganamos diría Kakaroto serio. Es cuestión de tiempo para que salga de la ilusión diría Goku serio. Y que tratarán de hacer para vencerlo diría eternidad. Yo podré combatir durante días pero mi poder tarde o temprano se acabará y cuando pase eso sería falta diría Goku serio. Hay que hacer si es posible yo recuperaré tu poder cada segundo, mis células de demonio le recuperan las heridas y al hacer eso mis células de poder se duplican y en eso yo te compartiré mi poder y regeneración diría Kakaroto. Bien diría Goku mientras estaba alerto de cualquier situación. Dimensión espejo. Padre diría Kratos viendo a su padre que tenía enfrente. Vamos hijo de pie y demuestra porque eres rey de la dimensión diría Bardock. Pero como carajos salgo de esta maldita ilusión diría Kratos serio. Solo matándote es la única forma de salir de este sueño diría Bardock. Pero como sé que eres real y no una ilusión para eliminarme diría Kratos desconfiando al tener ese guerrero en su frente. Solo tiene que dar un salto de fe y terminarás siendo el rey de reyes en las dimensiones todo se arrodillaran ante ti diría Bardock. Kratos no lo pensó dos veces y se cortó el cuello. En eso salió del sueño viendo que todo era diferente. Maldición esta dimensión es un dolor de cabeza diría Kratos cuando la destruyó por un estallido de ki. Vaya habías tardado diría Goku con una pequeña sonrisa. Piensa que por mandarme a un maldito sueño me habías ganado. Jaja estúpido ahora sufrirás hasta que suplique por tu vida diría Kratos serio. Vienes diciendo eso hace rato y no veo nada, muchas palabras pocas nueces no diría Goku cuando recibió un fuerte golpe en todas sus costillas que fueron destruidas por el brutal golpe que terminó recibiendo. Vamos no me digas que ese simple golpe te dolió tanto diría Kratos con una pequeña sonrisa. Goku se limpia la sangre que recorre su boca mientras pasó a una mirada más seria y toda la realidad se sacudió por el gran poder del rey. Vaya así que aún tenían más poder esto será más divertido diría Kratos con una pequeña sonrisa. Este maldito se hace el estúpido o lo es de verdad teniendo ese ojo espacial no ve mis meridianos y el flujo de poder se diría Goku en sus pensamientos. Kratos se desplazó a grandes velocidades como fuertes puñetazos. Goku no se quedó atrás y también lanzó fuerte puñetazo. El impacto de sus puños hizo retumbar la dimensión por la potencia de cada golpe. Por toda la dimensión solo se veían a donde veloces rayos impactando fuertes golpes y puñetazos. Que cada impacto de sus puños destruye la dimensión aún más. Goku tenía una tremenda velocidad mientras le dejó ir fuertes combo de golpes y puñetazos a altas velocidades. Kratos no se quedaba atrás y también lanzaba fuertes combos de puñetazos. La batalla de ambos se veía sumamente pareja sin dejar ver un solo ganador cada impacto de ello eran brutales. Goku se descuidó por tan solo un milisegundo y recibió una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Torbellinos de lamentos diría Kratos cuando comenzó a impactar los brutales torbellinos. Goku solo estaba sintiendo como su piel era desgarrada lentamente por un gran poder. Kratos en un solo segundo aumentó aún más su velocidad y le clavó una brutal patada en todo el abdomen al guerrero. Goku sintió como algunas costillas fueron destruidas y a la vez que fue enterrado en el planeta creando una fuerte explosión por el solo impacto. Lluvia infernal de lamentos diría Kratos cuando todo a su paso. Una lluvia infernal se vio gotas de fuego eterno eran las que caen. Escudo luna sangrienta diría Goku cuando el fuerte escudo lo estaba defendiendo de la fuerte lluvia de fuego. Vamos no que tenías la mejor resistencia de la dimensión y no eres capaz de resistir estar debajo de la lluvia infernal diría Kratos con una pequeña sonrisa. Maldiciones de fuego eterno no es la gran cosa pero usar mi poder de curación en una técnica débil mejor lucho diría Goku con una pequeña sonrisa. Me gustaría ver que lucharás a ver cuánto tiempo me durarías en batalla diría Kratos con una pequeña sonrisa. Escoria tu solo serás una simple escoria jugando a ser un ser supremo cuando no lo eres diría Goku. Ven y demuestra lo contrario y ver si el charlatán es otro diría Kratos con una pequeña sonrisa. Danza diosa del fuego, torbellinos de fuego y lamentos sufre en tu más profundo ser hasta la muerte diría Goku cuando se lanzó a gran velocidad. Eso sim. Pero Kratos no terminó de hablar cuando recibió los brutales golpes que le empezaron a crear fuertes heridas en su cuerpo. Cada impacto le estaba arrancando el alma sintiendo un fuerte sufrimiento del guerrero. Ahora de rodillas a tu rey, golpe del rey diría el Saiyajin cuando lanzó el fuerte puñetazo. Kratos no tuvo la mayor reacción a tiempo que el fuerte golpe le dio de lleno poniéndose de rodillas ante el guerrero que tenía en su frente. Maldito como es posible que no pueda ni moverme diría Kratos viendo seriamente al guerrero que tenía de frente. Debilucho si no puedes con una técnica del rey como te hace pensar que me vas a ganar diría Goku con una pequeña sonrisa. Maldición mis piernas no responden, están inmovilizadas los meridianos de dichas, están sellados por eso es diría Kratos cuando estaba intentando ponerse de pie pero era imposible. Jaja ahora muere diría Goku cuando en sus puños se estaba canalizando el poder de la muerte y el poder del caos en una solo ataque. Este no será mi fin, este no lo será pero el tuyo si diría Kratos cuando aumentan su poder hasta un 60% destruyendo la técnica e impactando un brutal puñetazo a su rival en todo el estómago que lo perforó. Goku cayó de rodillas escupiendo grandes cantidades de sangre por el golpe sus órganos vitales lentamente eran reconstruidos mientras veía seriamente al guerrero que tenía en su frente. Vamos no me digas que la regeneración ya no está funcionado o que diría Kratos en burla hacia el guerrero pero en eso fue callado de un fuerte puñetazo que recibió que solo sintió un pequeño cosquilleo. Kratos a una alta velocidad lanzó un fuerte derechazo. Goku no pudo esquivar lo que le dio de lleno que la mandíbula fue destruida mientras el impacto brutalmente unos escombros creando una fuerte explosión. Vamos no me digas que no puedes con una pequeña parte de mi poder diría Kratos con una pequeña sonrisa al ver el estado de su rival. Maldición su poder me está superando lentamente mi cuerpo es demasiado lento para ver sus golpes se diría Goku en sus pensamientos mientras se ponía de pie con mucha dificultad. Ya te doy tanto miedo para que tiembles así diría Kratos con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. ¿Qué pasa Goku no me digas que ahora tienes miedo diría Kakaroto serio. Claro que no es miedo mi cuerpo fue afectado por la técnica del miedo que usó diría Goku recuperando el control del cuerpo mientras ahora pasó a tener un semblante más serio de lo normal. Vaya ahora es una técnica de miedo diría Kakaroto. Vaya, vaya veo que aún puedes seguir después de recibir una pequeña probada de mi gran poder diría Kratos con una pequeña sonrisa. Si no es la gran cosa espero no te arrepientas después diría Goku lanzando un fuerte puñetazo. Kratos lo esquivó con algunas dificultades. Goku al tener centímetros le impactó un fuerte rodillazo en todo el estómago del guerrero. Kratos sintió un pequeño dolor al recibir dicho golpe pero tomó de la cabeza al guerrero. Goku se sorprendió que lo tomaron tan rápido. Kratos a grandes velocidades le estaba comenzando a estampar con los escombros creados en batalla una y otra cosa sin parar. La nariz del guerrero fue dislocada por completo y su rostro era destruido por cada impacto que estaba recibiendo. Ahora devastador lunar diría Kratos y le impactó una esfera de poder de gran escala. En ese gran espacio solo se vio una gran explosión que destruyó todo lo que había a su paso como más de 50 multiversos y 200 universos enteros por la explosión. Vaya, no creo que haya sobrevivido a algo así diría Kratos viendo la fuerte explosión. Pero en eso sintió un pequeño escalofrío. Toda la realidad se estaba destruyendo y construyendo una y otra vez a gran velocidad. Un poder abismal se estaba comenzando a sentir la dimensión entera casi se parte en dos por ese gran poder. En la fuerte explosión unos ojos verdes se veían. Un Saiyajin con un pelaje diferente aparecía solo su presencia era de un celestial. Kratos dio varios pasos hacia atrás por mero instinto al ver esos ojos y la energía del Saiyajin era diferente era calidad y a la vez pesada. ¿Qué pasa demonio te doy tanto miedo que estás retrocediendo? Diría Goku con una pequeña sonrisa. Jaja yo miedo ante una escoria es broma verdad diría Kratos ahora poniéndose serio mientras veía a el guerrero. Espero respaldes tus palabras diría Goku impactando un fuerte puñetazo en todo el abdomen del guerrero. Kratos sintió como todas las costillas fueron destruidas y a la vez que fue estrellado en un gran planeta creando una fuerte explosión por el impacto. Goku lo veía seriamente mientras se desplazó a una alta velocidad que el tiempo casi se destruye por su magnífica velocidad y le clavó una brutal patada en todo el rostro. Kratos sintió como su cuello fue destruido mientras colisionaba brutalmente una montaña creando una fuerte explosión por el impacto. Goku veía seriamente la montaña que se había destruido mientras sus sentidos eran aún más poderosos sintiendo todas las vibraciones de la tierra y las del aire mientras veía la fuerte explosión. Maldición como tiene esa brutal velocidad que mis ojos lo terminan perdiendo de vista pero eso no importa su muerte está cerca diría Kratos mientras se ponía de pie como si nada la regeneración del guerrero era impresionante. Vamos no me digas que soy demasiado para tu reacción o que diría Goku con una pequeña sonrisa. Espero seas más divertido diría Kratos cuando se lanzó a una alta velocidad con un fuerte puñetazo. Goku lo esquivó con unas pequeñas dificultades y a la vez que le dejó ir un brutal puñetazo. Kratos lo logró detener con su brazo y jaló hacia el al saiyajin y le dio un fuerte cabezazo. Goku sintió por un momento como sus sentidos se descontrola mientras retomaba su postura de nuevo con una mirada seria. ¿Qué pasa ese simple cabezazo te dolió diría Kratos con una pequeña sonrisa. Jaja eso solo fue una cosquillas para mi grandeza diría Goku con una pequeña sonrisa. Si como lo que digas estilo aero diría Kratos cuando empezó a lanzar fuertes golpes en el aire. Goku los estaba esquivando con mucha dificultad, la velocidad de cada puño era impresionante. Vamos que pasa es demasiado diría Kratos con una pequeña sonrisa. Defensa del tigre diría Goku cuando un aura celestial de un tigre aparecía. Tigre de llamas diría Goku cuando lanzó la técnica. Estilo caótico diría Kratos cuando lanzó un brutal puñetazo. El impacto de técnicas fue brutal que creó unos fuertes vientos de aire y de fuego que todo era carbonizado sin dejar nada a su paso. El tigre terminó ganando e impactando en su objetivo creando una fuerte explosión que se vio por todo el espacio y una fuerte onda expansiva de puro calor fue expulsada. Ganastes diría Kakaroto a el Saiyajin. No cantes victoria antes de tiempo aún siento su energía que proviene de la explosión diría Goku serio. Era obvio derrotar al emperador de dimensiones con una tigres de llamas sería casi imposible diría Eternidad. Tu cállate que si nosotros morimos no te importara en lo más mínimo diría Kakaroto. Claro que si diría Eternidad pero en eso fue expulsado del cuerpo del Saiyajin. Kakaroto lo siento pero quiero el control completo del cuerpo tu energía de demonio me debilita, sueño eterno descansa en lo más profundo hasta que te ordene despertar diría Goku. Kakaroto cayó en el sueño eterno. Goku tuvo el control completo del cuerpo, su energía del infinito estaba fluyendo a gran escala. Kratos salía de la fuerte explosión con múltiples heridas en su cuerpo que estaba costando sanar y con una mirada fría veía a su rival. Maldito esto no te lo dejaré pasar yo el emperador de dimensiones te pondré a mis pies y suplicarás por tu inútil vida que acabará diría Kratos cuando su intensa aura de fuego se hacía presente destruyendo todo a su paso. Kratos la mera existencia estaba siendo destruida por su magnífico poder destructor. Vamos sea enojado diría Goku en burla hacia su rival. Kratos lo veía con una frialdad que en un solo segundo ya la había dejado ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Goku los estaba esquivando la mayoría pero algunos le hicieron impacto creado daño. Kratos al ver ese momento se desplazó a grandes velocidades usando ahora su 85% de poder que la existencia donde estaba luchando se destruyó por completo. Goku al ver el movimiento del guerrero no tuvo más opción que imitarlo. Ambos al impactar sus puños se creó un fuerte onda expansiva que iba arrasando con todo lo que había a su paso sin dejar vida. Kratos le comenzó a lanzar una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a unas altas velocidades sin parar. Goku no se estaba quedando atrás y también lanzaba fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños destruye kilómetros a su paso. Kratos se desplazó a una brutal velocidad y la clavó un fuerte puñetazo en toda la cara a su rival. Goku no se quedó así y le devolvió el mismo golpe. Ambos escupiendo sangre al sus mandíbulas ser destruidas como sus narices. Goku con agilidad le dejó ir un brutal derechazo. Kratos lo esquivó y él logró dar en el objetivo. Goku salió disparado miles de kilómetros hasta impactar con planetas de sectores diferentes hasta lograr detenerse en uno. Kratos al ver eso se movió a una gran velocidad. Por todo el espacio solo se veía a una veloz rayo destruyendo todo a su paso. Escudo indestructible de diamante diría Goku cuando el planeta entero se volvió diamante. Kratos destruyó dicho escudo de diamante con mucha facilidad. Golpe puño del dragón de fuego legendario diría Goku cuando salió a una alta velocidad con el fuerte golpe que un dragón de fuego se iba formando. El impacto de esos puños destruyó el planeta entero. Y ambos guerreros salieron con un nuevo intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Que nadie de la misma existencia podría seguirlos a menos de que fueran unos demonios pero solo habían dos. Uno estaba en el sueño eterno y el otro buscó un destino diferente. La feroz batalla siguió por unos cuantos minutos solo su intercambio de golpes y puñetazos casi destruye el mismo universo del reino 1. Loto de la muerte explosión de llamas diría Kratos cuando lanzó la fuerte técnica a una alta velocidad. Plasma luna sangrienta de sufrimiento diría Goku cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad. Ambos ataques por donde iban pasando solo dejaban pura destrucción a su paso. Al no más impacto el reino 1 fue pulverizado sin dejar nada a su paso guerrero. Seres inocentes perecieron en ese ataque. Y la técnica terminó explotando por la magnitud desde ambas explosiones. Ambos guerreros se veían en la nada del reino 1 con una pequeña sonrisa. Los dos guerreros se estaban divirtiendo por una magnífica batalla que tenía. Pero no sabían que algo más allá que la misma existencia de esa dimensión se estaba enfureciendo por su destrucción. Nada más Saiyajin espero sigas así divirtiéndome diría Kratos con una pequeña sonrisa. Espero lo mismo supuesto emperador de dimensiones diría Goku con una pequeña sonrisa. Ambos en un milisegundo ya se habían impactado un brutal golpe. Goku salió impulsado varios kilómetros y a una alta velocidad retomó su postura y esquivó el siguiente fuerte golpe que iba a donde él. Kratos esta vez recibió el fuerte golpe que le dio de lleno haciéndolo escupir sangre por la magnitud del golpe. Goku no se detuvo ahí y le lanzó una brutal patada a una alta velocidad. Kratos fue enviando hasta impactar brutalmente con los nuevos multiverso que estaban naciendo de la destrucción del reino. Vaya la vida nace siempre después de la muerte diría Goku en sus pensamientos. Vaya nada mal esos golpes espero sigas así durante más tiempo diría Kratos detrás del guerrero lanzándole fuertes golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Goku algunos los esquivo pero muchos le terminaron dando de lleno que lo hicieron escupir sangre por las magnitudes de los anteriores golpes. Y a gran velocidad detuvo el siguiente pero su brazo quedó temblando por la magnitud del golpe que recibió. Vaya no le digas que solo este simple golpe te dejó el brazo en ese estado diría Kratos cuando le impactó una fuerte patada en la costillas destruyendo la mitad de dichas. Que escupió sangre por la magnitud y a la vez que fue estrellado en un planeta. Vamos sigamos con nuestro entretenido combate diría Kratos con una pequeña sonrisa. Pero en esa se sintió un gigantesco poder que hizo temblar todo lo que había a su paso. La reconstrucción del reino fue más rápida el de un rey y había aparecido. Goku se ponía de pie con una mirada seria viendo a su rival. Kratos solo puso una pequeña sonrisa cuando pasó al 100% de su máximo poder. Ambos guerreros estaban en el máximo poder mientras se veían seriamente. Y de un veloz movimiento ya habían lanzado una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Cada impacto de sus puños retumbaba en ese gran espacio. Donde los veloces rayos se empezaron a ver que se estaban moviendo a unas grandes velocidades con fuertes golpes. Cada uno de sus golpes destruyen la realidad. Golpe caótico diría Kratos. Golpe del infinito diría Goku. El impacto de sus puños fue brutal que hizo temblar todos los reinos de la misma dimensión. Goku lanzó una ráfaga de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Kratos no se quedaba atrás y también lanzó fuertes combos golpes y puñetazos a grandes velocidades. La batalla de ambos guerreros era apocalíptica. Cada impacto significaba el fin de la misma dimensión o las dimensiones que se estaba jugando. Goku lentamente se estaba perdiendo en el fuerte intercambio de golpes y puñetazos que se estaba llevando a cabo. ¿Qué pasa no me digas que no puedes seguirme el paso vaya mediocre? Diría Kratos cuando le impactó una brutal patada en todo el rostro. Goku salió disparado hasta impactar fuertemente unos escombros que se crearon. Maldición mis reflejos se ven afectados por sus anteriores golpes. Me impactaron lugares importantes del cuerpo. Diría Goku poniéndose de pie con mucha dificultad mientras veía a su rival. ¿Qué pasa te quedarás viendo o seguiremos con el juego? Diría Kratos con una pequeña sonrisa. Goku solo pondría una pequeña sonrisa. Así que aún puede seguir diría Kratos con una pequeña sonrisa. Esto aún no se acaba hasta que uno de los dos temiendo muriendo en batalla diría Goku. Vaya el señor si que es impresionante diría Arturia viendo la batalla. Si aunque ese Saiyajin aún no se ve que esté en su límite diría Gilgamesh. Si pienso lo mismo en sus meridianos se ve un poder más que quiere ser libre diría Arturia. Por el otro lado. El señor Goku es impresionante diría Amid viendo la batalla. Si pero esto aún no se terminó solo es el inicio del fin diría Ayame. Claro que ganará no lo ves esa sonrisa de confianza ante todo diría Amid sería. Esa sonrisa no es de confianza el poco tiempo que entrene con él. Me di cuenta que la sonrisa la usa para provocar al rival o disimular el dolor que esté sintiendo en batalla diría Ayame. Maldición tienes razón debe ser eso diría Amid. Pero esto aún no se termina la batalla final está a nada de llegar diría Ayame con una pequeña sonrisa. Bien diría Amid mientras seguía viendo la batalla. En la batalla. Que es lo que te hace tanta gracia maldito diría Kratos serio. Que esta batalla aún no llega a su final y solo es el inicio de la batalla final diría Goku con una pequeña sonrisa. Pero que dices creo que ni tú te has entendido diría Kratos serio. Eso ya lo veremos cuando llegue ese momento diría Goku poniéndose de pie con una mirada seria. Bien eso ya lo veré diría Kratos mientras se lanzó a gran velocidad. Goku también se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron sus puños brutalmente. No más impacto de sus puños una brutal onda expansiva salió de ahí. Que destruyó cientos de nuevos planetas que habían en la batalla. Dándole inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Que cada impacto de sus puños hacía retumbar todo ese vacío espacio. Goku tenía una pequeña sonrisa a pesar de tener fuertes heridas en su cuerpo. Él no se rendía y su sangre Saiyajin estaba más que emocionada al enfrentarse a alguien más fuerte que él mismo. Que es lo que le pasa a este estúpido con esa maldita sonrisa en la batalla no ve que le estoy ganando diría Kratos lanzando fuertes golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Que pasa no me digas que esa es la mayor velocidad del supuesto emperador diría Goku cuando tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que iban a donde él. Jaja escoria tienes dificultades al esquivar mis golpes y estás hablando mejor guarda silencio que tu muerte llegara y de la mejor manera diría Kratos cuando la clavo un brutal puñetazo al guerrero. Goku salió disparado hasta impactar escombros en la batalla y al final se vio una gran explosión. Vamos ponte de pie rápido no ves que no me estás divirtiendo diría Kratos viendo seriamente al Saiyajin. Su poder es impresionante nunca pensé que este maldito tuviera ese gran poder diría Goku mientras se ponía de pie de nuevo viendo seriamente a su rival. Que pasa ya te di miedo por eso no atacas diría Kratos con una pequeña sonrisa al ver al guerrero que estaba temblando. Jaja miedo yo no me hagas reír diría Goku cuando bloqueó un fuerte puñetazo con mucha dificultad y a una alta velocidad le clavó un fuerte puñetazo. Kratos no corrió con una buena suerte que salió disparado hasta colisionar brutalmente con planetas destruyéndose el impacto. No bajes la guardia por más ventaja que tengas diría Goku y en un solo segundo lanzó un metralla de golpes. Kratos fue impactado por la mayoría sintiendo como dos costillas fueron destruidas por cada impacto que recibió. Estilo caótico puños del caos diría Goku cuando se lanzó a gran velocidad. Estilo relámpago puños relámpago diría Kratos cuando también se lanzó a una alta velocidad. Ambos impactaron sus puños que todo a su paso se fue destruyendo por la brutalidad de sus golpes. Kratos estaba lanzado fuerte golpes con más velocidad y fuerza. Goku no se estaba quedando atrás sus células Saiyajin cada segundo que iba pasándole iba mejorando aún más su poder y sin decir que él solo está luchando con el poder ganando los últimos 10.000 años sin las gemas. Kratos poco a poco estaba teniendo dificultades al esquivar los golpes que iban a donde él. ¿Qué pasa emperador de las dimensiones? No puedes con un simple mortal diría el Saiyajin en burla a el guerrero. Lluvia caótica diría Kratos cuando brutales puñetazos comenzaron a caer a grandes velocidad. El Saiyajin tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes puñetazos que algunos le estaban impactando causándole daño por cada impacto que iba recibiendo. Maldición cada segundo que pasa mi cuerpo no puede reaccionar a sus golpes que algunos me dan de lleno causándome daño por cada impacto diría Goku cuando tenía varias heridas en su cuerpo. Espada del caos ven a tu portador diría Kratos cuando la espada del caos, su hoja carmesí y mango oscuro era impresionante que solo su presencia era imponente. Espada relámpago fusión de energías diría Goku cuando la temible espada aparecía en sus manos irradiando fuertes rayos y un aura de fuego legendario, fusionado con el fuego luna sangrienta siendo impresionante la espada. Pensé que sería pan comido partirte en dos pero veo que no diría Kratos. Corte luna sangrienta diría Goku cuando se movió a gran velocidad. Corte cielo de fuego diría Kratos cuando ambos impactaron sus espadas creando una fuerte onda de vientos impresionante. Comenzando un fuerte intercambio de cortes a grandes velocidades. Cada impacto de sus espadas hacía retumbar ese sector. Cuarta postura. Llama florecientes diría Goku cuando su espada cambió a la mítica llama y su velocidad como defensa era impresionante. Kratos tenía dificultades al esquivar y responder los fueras cortes que su espada se está destruyendo lentamente. Sexta postura. Corte caótico diría Kratos cuando su espada se envolvió de un intenso poder oscuro y lanzó el corte a gran velocidad. Novena postura. Purgatorio ardiente diría Goku cuando su espada creció aún más como su aura de fuego. El impacto de las espadas fue tan brutal que más de 10 multiversos fueron pulverizados por completo. Ellos aún tenía sus espadas impactando. No se veía a ni un solo ganador. Estilo de la muerte diría Kratos cuando comenzó a ejercer aún más poder al corte. No perderé un impacto de armas, respiración del rayo. Universo explosión eléctrica diría Goku cuando sus meridianos recorrían un intenso relámpago combinándose con el fuego haciendo aún más poderosos al portador. Y la espada empezó a ser rodeada por una intensa aura relámpago. Kratos estaba retrocediendo al no estar pudiendo con el corte que su espada del caos fue destruida por completo. Gota estrella universal diría Kratos cuando su cuerpo se volvió agua. El corte del Saiyajin solo lo atravesó. El Saiyajin se sorprendió por eso que al darse la vuelta recibió una brutal patada. Que lo sacaba disparado hasta impactar los escombros de la batalla. Vaya ese corte tuyo Saiyajin si que fue bestial. Si no hubiera usado la gota estrella universal hubiera salido muy herido de ese corte diría Kratos serio. Goku mandó la espada al reino relámpago. La espada al llegar al reino destruyó una pequeña parte al llevar ese gran poder del relámpago y fuego. Golpes míticos del infinito diría el Saiyajin cuando se estaba desplazó a unas altas velocidades con los fuertes puñetazos. Kratos lo iba a esquivar al ir de frente. Goku solo dio una pequeña sonrisa. Kratos fue empatado por el puñetazo que fue por su lateral. Que salió disparado hasta colisionar brutalmente con una barrera de un reino diferente. Así que los reinos se protegen para su inminente destrucción diría el Saiyajin deteniendo con algunas dificultades el fuerte puñetazo que iba a donde él. Golpe devastador de dimensiones diría Kratos cuando sus puños fueron cargados de un gran poder. Golpe mítico del rayo diría el Saiyajin cuando su puño fue rodeado de un intenso rayo. Ambos colisionaron sus puños creando otra ráfaga de vientos. Pero esta vez Goku no fue capaz de resistir el impacto que salía disparado cientos de metros y logrando detenerse en escombros. Cambio de mundo diría Kratos cuando aparecía en la espalda del Saiyajin mientras le impactó un fuerte puñetazo. Goku sintió sus costillas ser destruidos mientras fue disparado hasta colisionar fuertemente con planetas. Que paso Saiyajin aún no puede seguir o que diría Kratos en burla hacia el guerrero. Es momento de que use mi máximo poder, ardan estrellas del infinito exploten mi poder, hagan arder mi espíritu hasta la muerte diría el Saiyajin cuando todo a su paso se comenzó a destruir el inmenso poder del guerrero ponía a temblar todo ese reino devastado. Dominio del rey diría el Saiyajin cuando un sufocante presión cayó en la zona de combate. Activación poder oscuro diría el Saiyajin cuando la contorno de sus ojos cambió a una oscura mientras veía fríamente a su rival. Esto se pondrá aún más interesante diría Kratos cuando se lanzó a una alta velocidad como un fuerte puñetazo. Goku no se quedó atrás y también se movió a una alta velocidad. El impacto de sus puños creó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo aún más. De dicha explosión dos veloces rayos se veían que iban impactando fuertes golpes y patadas a unas brutales velocidades. Cada impacto de sus puños creaba fuertes ondas de vientos que iban destruyendo algunos escombros creados en la batalla. Goku tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que algunos le iban impactando que le causan un leve daño. Al usar la protección es de sus dominio el Saiyajin tenía un cuerpo casi indestructible. Kratos lentamente sus nudillos iban sangrando al impactar esas capaz de poder. La intensa batalla se prolongó por minutos. Donde los dimensiones salieron de sus órbitas siendo las del Saiyajin demonio y la de emperador de dimensiones. Goku a una alta velocidad le impactó un fuerte puñetazo a su rival. Kratos salía disparado a gran velocidad pero a otra brutal velocidad retomó su postura y detuvo el siguiente golpe que iba a donde él a gran velocidad. Que el impacto de eso creó una fuerte onda de viento. Goku se movió con agilidad esquivando más de 100 golpes que iban a puntos vitales de su cuerpo. Maldición como ve mis malditos golpes sin esos ojos de demonio debería ser imposible diría Kratos cuando fue callado de un fuerte puñetazo. Golpes míticos destructores de mundos diría el Saiyajin lanzando los fuertes puñetazos. Kratos estaba siendo molido a golpes que cada impacto le iban causando aún más daño. Goku veía eso con una pequeña sonrisa. Pero detrás de dicha había un intenso dolor. Cada meridiano de poder del guerrero estaba sufriendo al usar tres poderes en un cuerpo que no entrenó para esa batalla y soportar el poder de esas gemas. Maldito ya basta diría Kratos cuando expulso un fuerte onda de viento que destruyó todo a su paso y con una mirada seria veía a su rival. ¿Qué pasa estás enojado? diría Goku burlonamente. Ahora te haré estar de rodillas ante tu rey diría Kratos cuando se lanzó a gran velocidad. Quiero ver que lo intentes diría el Saiyajin cuando también se lanzó a gran velocidad. Goku no fue capaz de impactar sus golpes que recibió el fuerte puñetazo saliendo disparado hasta colisionar con un multiverso entero destruyendo en el proceso mientras veía a su rival. Vamos de pie diría Kratos con una pequeña sonrisa. Goku escupió un bocado de sangre al comenzar a sentir las consecuencias de usar un poder más allá de los límites de ese cuerpo. Vamos no me digas que un golpe tan débil como el anterior os dolió diría Kratos con una pequeña sonrisa. Ja ja ese golpe solo fue una brisa para mi cuerpo diría Goku mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa al ver a su rival. Es es imposible si vi claramente como impacte un meridiano importante diría Kratos viendo seriamente a su rival. Si lo impactaste es pero no el mío pero eso no importa en este momento diría Goku cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte puñetazo. Kratos lo logró esquivar y le clavó una brutal patada en todo el abdomen del guerrero. Goku escupió aún más sangre al sentir sus costillas ser destruidas y el flujo de los meridianos aumentar aún más para regenerar aún más rápido. Vaya veo que use demasiada fuerza en ese golpe diría Kratos con una pequeña sonrisa. Maldición porque en este momento no aún no este momento no será mi fin diría Goku cuando empezó a forzar su poder haciendo temblar todo a su paso. Las venas de Kise le estaban marcando aún más al estar llevando su cuerpo al límite. Veo que ya estás en tu límite le susurró Kratos cuando le impactó una brutal patada. Goku salió disparado impactando fuertemente escombros creando una fuerte explosión por el impacto. Kratos solo tenía una pequeña sonrisa al ver que está teniendo el control de la batalla. Goku desactivó todos los dominios al sentir que casi explota por ese gran poder. Kratos le comenzó a lanzar fuertes golpes a grandes velocidades. Goku se destransformó hasta su forma de Gamoto sintiendo como sus huesos eran destruidos por cada impacto. Kratos estaba disfrutando todo eso. Maldición mi cuerpo ya no responde despierta diría Goku. Kakaroto saldría de su sueño eterno y a gran velocidad dejó fluir sangre demoníaca al Saiyajin. Goku regeneró sus partes dañadas y a una alta velocidad esquivó un puño de fuego. Puños míticos de fuego diría Kratos cuando empezó a lanzar los fuerte puñetazos a altas velocidades. Ojo infinito tiempo diría Goku cuando vio los siguientes movimientos y con mucha dificultad esquivó la mayoría de los ataques que iban a donde él. Puños míticos de Ozaru del infinito diría Goku cuando sus puños formaron la silueta de un Ozaru carmesí y se lanzó a gran velocidad. Kratos vio eso y a una brutal velocidad también se lanzó. El impacto de sus puños hizo retumbar aún más la dimensión entera. Goku empezaba a lanzar fuerte puñetazo a grandes velocidades cada puños del Ozaru carmesí eran impresionante. Kratos tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes. Ambos se movían a brutales velocidades impactando sus puños sin parar. Golpe mítica explosión diría el Saiyajin cuando un gran ave fénix se formó en sus puños y lanzando. Barra tigre mítico de la muerte diría Kratos cuando un tigre oscuro aparecía y lanzándose a gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal que medio reino casi se destruido por el impacto. El reino era el quinto más fuerte que se destruyó por la mitad. Maldición Goku usa el poder de demonio que te di diría Kakaboto. No quiero mis ojos cambiaría ni el cambio drástico de visión sería fatal en la batalla ya que el ojo infinito tiempo me dice los movimientos medio minuto antes diría el Saiyajin lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Maldición solo usa la sangre demoníaca para regenerar las partes destruidas más rápido. Técnica de demonio de sangre, explosión de sangre diría el Saiyajin Goku. En eso Kratos fue investido en una fuerte explosión que destruyó los escombros aún más. Goku respiraba agitando su cuerpo estaba explotando en poder. Vamos no caigas aún no es momento debemos ganar diría Kakaboto. Eso hago solo le queda una carta bajo la manda y es la más arriesgada. Debes usarla diría Kakaboto serio. Maldición de veré diría Goku viendo seriamente al emperador de las dimensiones. ¿Creíste que una explosión de sangre terminaría conmigo? diría Kratos burlándose del guerrero. Claro que no diría Goku mientras veía seriamente al guerrero. Espero estés listo para el siguiente round diría Kratos cuando se lanzó a gran velocidad. Técnica secreta, haz arder tu corazón, superando tu límite, son el pilar de esta dimensión. Goku el Saiyajin eterno, novena postura purgatorio diría el Saiyajin. En eso sus meridianos un intenso fuego los comenzó a recorrer. Cada uno explota en poder. Sus ojos cambiaron a un rojo intenso mientras veía fríamente a su rival cuando impactó fuertemente sus puños. Que se creó una fuerte explosión. Que arrasó con todo lo que había. Una fuerte intercambio de golpes y puñetazos había dado inicio. Por toda la dimensión veloces rayos se veían que iban dejando pura destrucción a su paso por cada impacto. Goku se movió a grandes velocidades mientras impactó miles de golpes en segundos. Kratos tenía algunas dificultades al esquivar los brutales golpes que muchos le causan pequeños daños. La batalla estaba siendo brutal. Respiración de llamas, tigre de llama diría Goku cuando un tigre se formó y lanzó a gran velocidad. Kratos fue empatado por el tigre de llamas que su cuerpo fue envuelto en llamas enigma solar. Goku lo veía seriamente. Kratos sentía dolor al esas llamas estaban atravesando el tejido de su cuerpo. Que paso emperador de dimensiones eso es lo máximo que puedes hacer diría Goku serio. Esto no esto no me puede estar pasando diría Kratos cuando su aura de fuego se hacía presente haciendo temblar todo. Goku salió expulsado varios metros y retomó su postura deteniendo varios golpes y a una alta velocidad le clavó un brutal derechazo. Kratos salió disparado hasta impactar fuertemente escupió creando una fuerte explosión. Lluvia infernal diría el Saiyajin cuando lanzó la técnica a gran velocidad. Kratos empezó a ser impactado por cada fuerte gota de enigma de sufrimiento. Ataque final enigma solar diría el Saiyajin cuando una esfera que irradiaba un poder de fuego iba a gran velocidad. Ojo demonio infinita dimensión diría Kratos cuando su ojo verde brilló y mandando el ataque a una dimensión diferente pero su ojo quedó dañado de gravera. Maldición ese ataque tenía gran parte de nuestros poderes diría Goku cuando escupió un bocado de sangre. Las consecuencias de llevar el cuerpo al límite estaban llegando. Maldición nuestro cuerpo está destruido por doquier diría Kakaboto. Maldito casi pierdo este maldito ojo ahora lo comenzaré como el tuyo diría Kratos detrás del guerrero clavando una brutal patada. Goku salió disparado hasta colisionar fuertemente con escombros creando una fuerte explosión por el impacto mientras soltó otro bocado de sangre. Los ojos rojos se perdieron, su corazón dejó de arder mientras cayó a su forma de gamoto sin poder moverse su cuerpo y sentidos estaban destruidos. Vaya así de fácil destruir la esperanza de esta maldita dimensión diría Kratos en burla. Goku estaba bañado en su propia sangre sin poder moverse. Vamos Goku despierta diría Kakaroto sintiendo el mismo dolor que su compañero. El no podrá despertar sus meridianos estaban destruidos el poder en si está muerto diría eternidad. Maldición si el muere nosotros dos moriremos diría Kakaroto. Ayame ayudemos tu padre morirá diría Amit viendo a la guerrera. El futuro cambió diría Ayame. Respiración del rayo, destello del trueno diría cuando desapareció de la vista de Amit. La cual se sorprendió al ver la velocidad de la guerrera. Maldición su velocidad es impresionante diría Amit cuando también se lanzó a gran velocidad. Muere puños destructor de átomos diría Kratos cuando lanzó el fuerte puñetazo. Puños míticos relámpagos diría Ayame detenido el puñetazo de su adversario con una pequeña dificultad. Tu maldita mocosa no molestes diría Kratos. Amit lanzó un fuerte rodillazo. Kratos fue enterrada en el planeta creando una fuerte explosión. Aprovechemos el está débil no creo que pueda con las dos diría Ayame cuando su dagas aparecen. Bien es momento de determinar diría Amit cuando se lanzó a gran velocidad. Kratos esquivó los brutales golpes que iban a donde él y lanzó una fuerte patada. Ayame la detuvo con mucha dificultad. Amit no corrió con la misma suerte saliendo disparada destruyendo una montaña por el impacto. Kratos veía fríamente a su adversario. De rodillas ojo místico del rey diría Ayame cuando su ojo brilló intensamente. Kratos fue impactado por el fuerte poder mental. Comenzó a sentir un fuerte dolor al recibir el ataque visual de frente. Ayame le estaba ejerciendo más poder al ataque. Ojo demónico destructor de mundo diría Kratos destruyendo la técnica y a una gran velocidad le impactó un fuerte puñetazo a su rival. Ayame escupió sangre por la magnitud del golpe. Cintas de la muerte diría Amit cuando sus cintas atraparon a Kratos. Ella a gran velocidad se lanzó y le clavó cientos de puñetazos sin parar. Kratos fue impactado por cada fuerte golpe que lo sacaron disparado hasta colisionar con escondros y deteniendo el siguiente golpe que iba a donde él. Amit al ver eso quiso tomar distancia pero fue imposible. Kratos le soltó una ráfagas de golpes a grandes velocidades. Amit salió disparada e impactó brutalmente los escondros creando fuertes explosiones mientras varios huesos fueron destruidos. Destello relámpago, lluvia del trueno diría Ayame cuando empezó a moverse a grandes velocidades. Ya dije que esa maldita técnica no va a funcionar diría Kratos cuando veía claramente a su rival. Clones ilusión del rayo diría Ayame cuando su cuerpo se duplicó en dos. Kratos iba a impactar el clon que iba a donde él pero al hacer eso desapareció de la nada. Detrás, golpe mítica estrella del infinito diría Ayame impactando el fuerte puñetazo. Kratos lo recibió de lleno saliendo disparado hasta impactar escombros creando fuertes explosiones. Clones relámpagos destructores de mundos diría Ayame cuando los clones iban a grandes velocidades. Kratos empezaba a detener los fuertes golpes y puñetazos que iban a donde él que lentamente le estaba costando. Ahora ven martillo relámpago diría Ayame cuando un gran martillo rompió la dimensión y llegó a sus manos. Así la guerrera empezó a blandir el gran martillo. Golpe final, enigma relámpago diría Ayame cuando el gran martillo fue lanzado a gran velocidad. Kratos al ver eso fue demasiado tarde siendo impactado por el martillo creando una fuerte explosión por el impacto. El planeta entero se destruyó por completo. Kratos salía con múltiples heridas en su cuerpo debido a la anterior batalla que se había llevado a cabo. Ganastes diría Amid viendo a su compañera. No esto solo es el inicio diría Ayame mientras vio a un veloz destello que iba a donde ella esquivándolo con mucha dificultad y le iba a impactar un fuerte puñetazo pero fue demasiado tarde ella lo recibió de lleno que la sacó disparada impactando fuertemente escombros de la batalla creando una fuerte explosión. Maldición como es posible que no haya visto ni un solo de sus golpes diría Ayame poniéndose de pie difícilmente. Que paso no me digas que ya no puedes seguir diría Kratos cuando recibió un fuerte puñetazo que no le hizo ni el mayor daño. Amid se sorprendió por eso que iba a tomar distancia pero fue impactada por un fuerte puñetazo que la sacó disparada cayendo a la par de Ayame. Maldición su poder lo superan y con nuestro máximo poder fuimos capaces de hacer tanto daño diría Ayame mientras se ponía de pie con dificultad. Tienes razón pero no es momento de rendirnos diría Amid mientras se volvía a poner de pie. Aún no entiendes que ya se acabó esta maldita batalla diría Kratos cuando le clavó varios golpes en un solo segundo. Amid sintió como sus costillas fueron destruidas cayendo de rodillas escupiendo sangre. Maldito déjala diría Ayame cuando se lanzó a gran velocidad. Ayame tuvo el mismo desenlace que su compañera cayendo casi al borde de la inconsciencia por los brutales golpes que había recibido. Ahora si mueran diría Kratos. No, los que están aquí presentes son la prueba de unos guerreros frágiles de quienes se burlaron y ahora se están convirtiendo en la única esperanza de la dimensión. Aunque la vida en el reino 6 y en el reino 5 fue destruida por completo. Siguieron batallando sin estar fijo a su destino escribiendo una nueva línea en esta dimensión. Escuchen guerreros de la dimensión toca luchar para salvar nuestra dimensión. Fue una voz que resonó en todo el espacio un poder cálido y aterrador a la vez. Se sintió la vida en los dos reinos volvió su poder era impresionante solo su mera presencia era de un rey. En eso destello azul les aparecía guerreros de toda la dimensión llegaban al campo de batalla. Los reyes y reinas de los demás reinos se han unido por un solo objetivo diría Kakaroto viendo todo. Ahora el destino no solo está en sus manos diría eternidad. Esto es espectacular diría Amid viendo todo sin poder moverse. Lo mismo digo solo sus meras presencia los humillan diría Ayame. Imposible como pueden llegar todos estos malditos a este lugar a encarar al emperador diría Kratos. Viendo todo lo que estaba ocurriendo cuando sus guerreros aparecen a la par de él. Señor que hacemos pregunta Arturia viendo al emperador. Kratos recuperó sus energías con una piedra gría. Maldición lo superan en guerreros y poder creó que deberían llamar a nuestro ejército. También diría Kratos viendo a los guerreros. Bien diría Gilgamesh cuando portales estaban apareciendo cuando grandes que se empezaron a sentir en todo la dimensión. Cuando 14 guerreros con grandes poderes apareciendo que estaban haciendo retumbar la dimensión entera por sus grandes poderes. Siéntanse agradecidos que no uso el ejército completo diría Kratos que aún seguía en su forma demonio cabello verde. Piensas que esos perdedores podrán con los máximos poderes de la dimensión diría una mujer que salía de un fuerte brillo. Una chica con un poder aterrador solo su mera presencia era de perfección. Vamos Saiyajin dijimos que venceríamos juntos y es momento de que cumplas tus palabras diría Rin tocando al Saiyajin dejándole ir un ki demasiado poder cálido. El Saiyajin se ponía de pie con una mirada intimidante que algunos de los reyes temieron por su vida al ver esos intimidantes ojos carmesí. ¿Qué pasa porque tienes esa mirada? diría Rin con una tierna sonrisa. Tuviste que tardar tanto vidas inocentes se perdieron en este tiempo y tú sin ayudar para que las víctimas sean bajas diría el Saiyajin serio. Vaya no sabía que te importaran tanto las vidas de débiles diría Rin sería. Esos guerreros débiles como los llaman podrían volverse en grandes seres supremos que ayudarían a la dimensión diría el Saiyajin serio. Ya basta de esta estúpida y miremos tenemos escoria por limpiar diría Rin sería. Bien diría Goku serio. ¿Cuál es el plan señora? diría Yumeko viendo a su líder. El mismo atacar hasta la muerte diría Rin con una pequeña sonrisa. Vaya plan estúpido diría Kakaroto cuando hacía aparecer a Kara y a Kame. Padre estás bien diría a Kame. Ganamos pregunto Kara sería. No madre esto aún continúa diría a Yame llegando ya recuperada con Amit que fue enviada a la dimensión infinita. Bien yo me encargaré de Kratos diría Kakaroto serio. ¿Estás seguro la última vez perdiste? diría Rin. Ahora entiendo algo si cambiamos nuestro poderes podremos hacerme más daño y ganar. Si no nuestro el as bajo la manga diría Goku pasando a su forma infinita. Vaya ambos son más estúpidos que uno pero que se le va a hacer diría Rin viendo seriamente a los dos. Bien padre esperemos ganar de nuevo diría a Kame. La batalla no será fácil pero este futuro lo ganaremos nosotros diría el Saiyajin mientras vio a su objetivo. Los demás guerreros también fijaron a sus objetivos. Nota las batallas se narrarán la mayoría aquí. Todos serán protagonistas por momentos. Cada batalla durará medio o menos de un capítulo espero les guste. Bien ahora de demostrar el poder de una dimensión diría Goku despegando a gran velocidad a donde su rival de nuevo. No has aprendido con la anterior paliza que te di diría Kratos con una pequeña sonrisa. Ahora recibirás la humillación de tu vida diría Goku. Quiero que respaldes tus palabras después que estás de rodillas ante tu rey diría Kratos. Respiración del rayo 8 chispazos diría el Saiyajin cuando se estaba moviendo a grandes velocidades. Comenzando a impactar fuertes golpes en varios puntos del cuerpo de su rival a gran velocidad. Kratos no podía ver ni uno de esos golpes a su visión ser demasiado lenta ante la nueva velocidad del Saiyajin. Kakaroto en el momento que tomó el control del cuerpo unió ambos poderes y células aunque sus personalidades seguirán siendo dos. Kratos de una veloz patada que recibió salió disparado hasta colisionar brutalmente con un planeta que lo destruyó en el proceso. Imposible su velocidad a aumentando su fuerza es diferente. Ojo carmesí diría Kratos cuando su ojo brilló intensamente y vio el flujo del ki del Saiyajin. Viendo muy diferente a su anterior batalla sus células como meridianos habían aumentado aún más. ¿Qué pasa te sorprendió diría Goku detrás del guerrero clavándole una fuerte patada en toda la espalda. Kratos salió disparado hasta colisionar brutalmente con escombros. Vamos que paso con el anterior gran poder que tenía se terminó diría Goku cuando ya estaba en la frente de su rival. Imposible me está superando lentamente en velocidad y poder diría Kratos cuando logró reaccionar a tiempo deteniendo el brutal puñetazo que iba a donde él. Pero su brazo quedó temblando por la magnitud del golpe que recibió. Goku al ver eso se movió a gran velocidad que el aire y el sonido cuando él se mueve no se escuchó solo el crujir de las costillas del guerrero. Kratos escupió sangre mientras salía disparado de nueva cuenta hasta colisionar con un solo que al no más impacto se creó una fuerte explosión. Vamos no me digas que no viste ese simple golpe diría Goku con una pequeña sonrisa. Maldición su velocidad supera el sonido no se detecta al movimiento de él cuando se mueve solo el de cuando impacta algo pero esto no debería ser posible. Pero en los Saiyajines nada es imposible se diría Kratos en sus pensamientos cuando se movió a una tenaz velocidad esquivando un fuerte golpe que iba a donde él. Se está comenzando a adaptar a mi estilo de lucha más rápido de lo que tenía previsto diría Goku tomando distancia mientras lo veía seriamente. ¿Qué paso te doy ahora miedo para que estés tomado distancia? diría Kratos con una pequeña sonrisa. Jaja te estoy ganado fácilmente y estás diciendo que tengo miedo vaya estúpido diría Goku cuando se volvió a lanzar a gran velocidad cuando aumentó su poder a un 50%. Kratos no se quedó atrás y aumentando su poder también igualando el del Saiyajin. Ambos impactaron fuertemente sus puños que todo a su paso tembló. De lo cual le dieron inicio a segundo asalto de emperadores. Cada impacto de sus puños iba siendo impresionante que toda la dimensión estaba temblando por la magnitud de sus golpes. Por donde pasan iban causando pura destrucción por cada impacto. El espacio se estaba volviendo una locura por cada fuerte impacto. Goku estaba esquivando e impactando fuertes golpes sin parar. Kratos tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que algunos le daban de lleno causándole daño por cada fuerte impacto. Maldición como es posible que no sea capaz de seguirle el paso se diría Kratos en sus pensamientos mientras seguía lanzando fuertes golpes. Por el espacio solo dos veloces rayos se veían pasar una y otras vez a unas altas velocidades. Kratos esquivó un brutal golpe que si le daba podría ser crítico ya que iba a su meridiano del poder oscuro. Pero al tener al Saiyajin a la par de él le dejó ir un veloz puñetazo. Goku no fue capaz de reaccionar que el golpe le dio de lleno sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con escombros que se habían creado. ¿Qué pasa Saiyajin no me digas que no has sido capaz de ver esos simples golpes? Pues diría Kratos con una pequeña sonrisa. Jaja si no hubiera estado a esa distancia no hubieras sido capaz de darme un golpe solo eres un debilucho a la par del Saiyajin eterno diría Goku con una pequeña que fue borrada por dos fuertes puñetazos que recibió que lo sacaron disparado hasta colisionar brutalmente con una lunar que la destruyó por el impacto. Vamos Saiyajin que pasa estás volviendo a ser humillado como anteriormente diría Kratos con una pequeña sonrisa. Maldición esto no es posible mis ojos lo terminaron de perder su ki se dejó de sentir también así que usó la técnica de viajar por las dimensiones y aparecer en el momento exacto diría el Saiyajin serio. ¿Qué descubrió la técnica tan rápido? diría Kratos viendo al Saiyajin seriamente. Es fácil esa técnica la había visto en algún lugar diría Goku. Espero sepas más si no serás una pérdida de tiempo diría Kratos detrás del guerrero con una fuerte patada. Predecible diría Goku pero cuando iba a detener la supuesta patada atravesó el cuerpo. Pero cuando se dio la vuelta recibió un brutal puñetazo en toda la cara que lo movió varios kilómetros hasta lograr detenerse en unos escombros. Maldición no sabía que usaría eso diría Goku despegando a gran velocidad con un veloz derechazo. Kratos al ver eso no se quedó con los brazos cruzados y también se lanzó a una alta velocidad. Ambos se impactaron sus rostros. Que su nariz y mandíbula fueron dislocadas por el fuerte impacto. Ambos salieron impulsados varios kilómetros también. Goku regeneró lo destruido si se lanzó a gran velocidad. Kratos también hizo lo mismo. Gravedad del rey diría Goku deteniéndose en el aire. Kratos fue afectado por la gravedad cayendo de golpe en unos escombros creando una fuerte explosión por el impacto que se dio. Imposible como esta maldita gravedad me puede afectar diría Kratos intentando ponerse de pie pero era casi imposible. Vamos no que decías que eras superior y no has logrado ver la gravedad diría el Saiyajin con una pequeña sonrisa. Esto no es nada grito Kratos poniéndose de pie mientras ponía una pequeña sonrisa. Imposible diría Goku sorprendido al ver que una gravedad del nivel 10 del Saiyajin fue destruida fácilmente y en eso esquiva un veloz puñetazo que iba a donde él. Que pasa no me digas que se te está olvidando que soy un Saiyajin y los Saiyajin los adaptamos a las adversidades. Sin importar la desventaja que tengamos siempre los levantaremos y lucharemos hasta el final. Sin importar nuestra vidas hasta superar a nuestro adversario diría Kratos con una pequeña sonrisa. Maldición siempre se me olvida algo así diría Goku mientras logró detener un veloz puñetazo que iba a donde él a una tenaz veloz. Que su brazo casi se destruye por el brutal puñetazo que detuvo. Kratos lanzó una veloz patada a gran velocidad. Goku esta vez no la logró esquivar que le dio de lleno sacándolo disparado de nueva cuenta hasta detenerse en la atmósfera de un planeta. Dicho planeta era la tierra de otros multiversos. Maldición Goku que pasa no me digas que no puedes con él de nuevo diría Kakaroto mientras veía a Kratos. No has escuchado lo que digo diría Goku serio. Claro pero deberías haberlo terminado antes pero los confiamos como siempre lo hacemos diría Kakaroto. Bien recuerda que aún podemos vencer diría Goku cuando se lanzó a gran velocidad. Que algunos planetas que habían a su paso no soportaron la presión de esa velocidad que se destruyeron por tal velocidad. Kratos no se quedó atrás y también se lanzó a gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal. Goku lanzó una veloz patada a gran velocidad. Kratos la esquivó y le clavó un veloz puñetazo pero cuando hizo eso el cuerpo desapareció. Tercera postura. Enjambre relámpago de tigre diría Goku cuando empezó a impactar brutales golpes de varias direcciones hasta clavarle una brutal patada a gran velocidad. Kratos fue perforado por el último golpe que salió disparado hasta colisionar con un planeta creando una fuerte explosión. Mientras veía seriamente a su rival. Vaya el ego de los grandes siempre es un espejismo no son nada solo escorias por eliminar diría Goku con un semblante serio mientras veía la fuerte explosión. Respiración de agua cortes mar ascendente diría Kratos cuando una espada forjada con un gran material se formó lanzado el fuerte corte a gran velocidad. Postura del rayo espada cortes rayos explosivos diría Goku cuando la espada aparecía y se movía a gran velocidad. Kratos fue impactado por cada corte que no vio ni uno. Jaja estúpido esos cortes no son nada ante el empe pero en eso escupió sangre mientras uno de sus brazos explotó. Corte explosión técnica que consta en dos cortes pero veo que lograste mover el corazón para que fuera afectado diría el Saiyajin serio mientras veía a su rival. Maldición como fue capaz de moverse a esa brutal velocidad. Mis ojos no fueron capaces de ver ni uno de sus movimientos que me impactó diría Kratos mientras se ponía de pie deteniendo una feroz embestida de golpes y puñetazos que iban a donde la gran velocidad. Imposible al moverse a la velocidad el sonido era casi imposible que el me viera cuando lanzó mis golpes diría el Saiyajin cuando fue impactado por una fuerte patada que lo sacó disparada hasta colisionar con un nuevo planeta. Ahora los planetas no eran todos destruidos al ser protegidos por la guardiana del todo. Goku a una gran velocidad se ponía de pie viendo a su rival. Kratos llegó donde el Saiyajin ambos se veían seriamente. Y no más cayó una gota de agua ambos ya se habían proporcionado un brutal puñetazo que el impacto destruyó más de 2 kilómetros a la redonda por la fuerte onda expansiva. En las batallas de los demás. Cada batalla se llevará en tiempos diferentes al estar dividido en reinos y galaxias. Bird lanzó un veloz puñetazo a una alta velocidad. A Sakura la esquivó con mucha dificultad y le lanzó una veloz patada a gran velocidad. El impacto fue tan brutal que creó una brutal onda expansiva. Bird empezó a lanzar fuertes golpes y puñetazos a unas altas velocidades. A Sakura no tenía muchas dificultades al esquivar los golpes que lo hacía parecer un juego de niños. Maldición su velocidad de reacción es más impresionante. No pensé que esta batalla sería más complicada de los pensando diría Bird cuando fue impactada por una fuerte patada que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente con un planeta. Que el impacto creó una gran explosión que devastó un cuarto del planeta. A Sakura cayó de golpe en el planeta creando otra fuerte explosión. Bird a grandes velocidades estaba comenzó a esquivar los fuertes golpes que iban a donde ella a grandes velocidades. Nada mal mocosa tienes buenos reflejos espero te duren más tiempo diría a Sakura con una pequeña sonrisa. Cuando esa sonrisa fue borrada por una brutal patada que recibió sacándolo disparada hasta colisionar con una montaña que al impacto la destruyó. Decías lo diría Bird con una pequeña sonrisa al ver la fuerte explosión que se había generado. Jaja sonríes por un golpe tan patético diría a Sakura detrás de la guerrera. Imposible en que momento se momento se movió no fui capaz de verla diría Bird detenido con mucha dificultad el veloz puñetazo que se dirigía a donde ella. Que al no más colisionar con su brazo se creó una fuerte onda expansiva. Puños solar diría a Sakura cuando sus puños fueron cargados de un poder solar impresionante que sus puños tenían altas temperaturas. Bird al sentir esos puños estaba sintiendo como su sangre y hueso del brazo tenía una alta temperatura. Bird muere perforador de dimensiones diría a Sakura cuando sus puños iban a gran velocidad. Ahora cuerpo indestructible de diamante diría Bird cuando su cuerpo se volvió como el diamante. A Sakura al impactar esa brutal capa de diamante sus puños fueron destruidos. La capa de diamante recibió un daño considerable. Bird al ver eso aprovechó y logró clavar dos brutales golpes en dos segundos. A Sakura salía disparada hasta colisionar fuertemente con más montañas que había en ese logra que eran desintegrarse al paso. ¿Qué paso no me digas que destruirte tus muñecas fue demasiado diría Bird con una pequeña sonrisa pero en eso sintió un veloz puñetazo que la había impactado de lleno sintiendo la destrucción de sus costillas y algunos órganos cayendo de rodillas escutiendo sangre por la magnitud desde el golpe que recibió. ¿Qué pasa no que estabas contenta por lograr hacerme ese simple golpe diría a Sakura con una pequeña sonrisa? Maldición como no fui capaz de ver su movimiento si ella no ha aumentando aún más su poder sigue en ese mismo estado diría Bird mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría su boca mientras logró detener otro veloz puñetazo. Vaya aún tienes fuerzas para detener mis golpes eso es de admirar diría a Sakura cuando la clavó una brutal patada. Bird no fue capaz de verla que salió disparada hasta colisionar con escombros creando fuertes explosiones. Vaya después de todo el llamado del señor Kratos fue en vano diría a Sakura viendo la fuerte explosión. Pero en eso las rocas que habían en el lugar empezaron a levitar. Una intensa aura carmesía parecían destruyendo todo a su paso. Y de un estallido de kiwi destruyó el planeta entero en el 20% de su gran poder. Impresionante solo ese poder hace temblar una pequeña parte donde estamos luchando diría a Sakura en sus pensamientos. Cuando logró bloquear un veloz puñetazo con su antebrazo a gran velocidad. Que el impacto solo se creó una fuerte onda expansiva. Bird no se detuvo ahí y en un solo segundo lanzó una metralla de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. A Sakura fue impactada por la mayoría de golpes que la sacaron disparada hasta colisionar fuertemente con lunas creando fuertes explosiones. Vamos no me digas que os estoy ganando así de fácil diría a Biet con una pequeña sonrisa cuando detuvo golpes que iban a donde ella a grandes velocidades. Maldición ahora no puede detener mis golpes así de fácil diría a Sakura cuando fue impactado de nueva cuenta por un fuerte puñetazo que la sacó disparada hasta colisionar de nuevo con escombros. Vamos que pasa con el gran ego que tenías. Ya se terminó que diría Biet con una pequeña sonrisa al detener otro veloz derechazo que iba a donde ella. Caíste explosión de llamas diría a Sakura cuando su cuerpo explotó que destruyó todos los escombros que había. Bird salía con varias heridas en su cuerpo. Vaya veo que aún no quieres usar más poder al estar perdiendo diría Biet sería. No claro que no perderá poder en alguien como tú diría a Sakura con una pequeña sonrisa. Cuando estés en el otro mundo quiero ver que sigas diciendo eso diría Bird cuando se lanzó a gran velocidad. Eso lo quiero ver diría a Sakura cuando se lanzó a gran velocidad. El impacto de sus puños fue tan brutal que se creó una fuerte onda expansiva por la magnitud de sus impactos. Donde la dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía retumbar ese gran espacio. Bird se estaba moviendo a grandes velocidades con brutales golpes. A Sakura tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que muchos le iban dando de lleno que le causan un gran daño. Dos veloces rayos se veían pasar por toda esa galaxia impactando fuertes golpes. A Sakura no tuvo mucha suerte que recibió un fuerte golpe que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con planetas que los destruyó al impacto. Algunas costillas fueron destruidas en el proceso mientras con un semblante serio veía a su rival. Vamos no me digas que ahora sientes dolor diría Biet sería. Ya es momento de que también me deje de juego diría a Sakura cuando su magnífico poder se hacía sentir haciendo temblar todo. El 30% de su poder hacía temblar la galaxia entera. Me supera en poder esta batalla se me volverá más complicada de lo previsto pero eso no será impedimento diría Bird cuando detuvo más de 100 golpes que iban a donde ella a gran velocidad. Vaya has logrado detener esos golpes es impresionante espero más diría a Sakura cuando esta vez le impacto un fuerte puñetazo en toda la cara. Bird salió disparada hasta colisionar fuertemente con un solo que lo destruyó por completo. Pero de esa fuerte explosión se veía a la guerrera que había aumentado su poder hasta un 35% superando por una pequeña parte a su rival. Así que quieres seguir aumentando tu nivel aunque será solo una build pérdida de tiempo diría a Sakura mientras se lanza a gran velocidad. Si lo que digas diría Bird clavando una fuerte patada a un clon que destruyó. Como diría Bird viendo que un veloz puñetazo se dirigía a su rostro que logró moverse unos centímetros que solo le rozó su mejilla que sangró por eso. Vaya tienes buenos reflejos diría a Sakura cuando le logró acertar una fuerte patada a gran velocidad. Maldición por momentos soy capaz de verla y momentos no diría Bird sería. Vamos escorria eso es todo diría a Sakura cuando le lejo ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Bird fue impactada por todos los golpes que la sacaron disparada hasta colisionar con un nuevo planeta creando una fuerte explosión. Vamos de pie que esto no se termina diría a Sakura con una pequeña sonrisa. Maldición como no soy capaz de hacer nada ante ella si son una de las reinas más poderosas diría Bird mientras Sangra salía de su nariz. Reina más poderosa no me hagas reír no entras no al top 10 diría a Sakura cuando esquivó un veloz rayo que iba a donde ella. Esto se va a terminar en esa batalla diría Bird cuando su poder se hacía sentir haciendo temblar todo el 60% de su máximo poder. Maldición diría a Sakura cuando logró detener un veloz puñetazo que se diría a donde ella a gran velocidad. Vaya así que aún puedes ver mis golpes esto se pondrá más interesante diría Bird cuando esta vez la clavó una fuerte patada. A Sakura salía disparada hasta lograr detenerse en unos escombros con mucha dificultad. De pie rápido diría Bird clavándole una fuerte patada. A Sakura fue enterrada en la tierra de ese planeta creando una gran explosión por eso. Maldición su veloz y poder son impresionantes creo que es momento de que también deje de estar jugando y me tome la batalla más en serio diría a Sakura cuando su poder se hacía sentir haciendo temblar todo mientras el 70% de su poder. Maldición aún tiene más poder diría Bird dando varios pasos hacia atrás por el temor que sentía al sentir ese poder. ¿Qué pasa te doy miedo diría a Sakura con una pequeña sonrisa. No esto no me puede estar pasando diría Bird detenido con mucha dificultad el veloz puñetazo que iba a donde ella a gran velocidad. Vaya aún eres capaz de ver mis golpes eso lo haría más interesante diría a Sakura cuando le logro clavar un veloz puñetazo en toda la mandíbula. Bird sintió como si mandíbula fuera destruida por completo por un veloz puñetazo que recibió. Y eso no fue todo que en un momento recibió otro veloz puñetazo en todo su abdomen que la hizo escupir sangre por la magnitud de dicho mientras fue estampada en escombros que se había generado. A Sakura se lanzó a gran velocidad. Bird al ver eso se apartó de la trayectoria del golpe. A Sakura impactó brutalmente ese escombro que lo destruyó por el fuerte impacto creando una fuerte explosión. Si lo hubiera recibido de lleno creo que no la hubiera contado diría Bird viendo la fuerte explosión que se había generado. Tienes razón fue la voz que le susurró en su oído. Pero cuando se iba a donde la vuelve ya había recibido un brutal puñetazo en toda la cara que la sacó disparada de nueva cuenta varios kilómetros. Hasta lograr detenerse en escombros mientras su sonrisa había desaparecido a una cara no saber que hacer al tener un gran adversario sin poder atacar a los puntos más vulnerables de su rival al tener una gran reacción cuando lo va a hacer. Que pasara en el siguiente capítulo no olvides suscribirte y dejar tu like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!